¿Cuál es el color de los colores de memoria? Por ejemplo, este muro o este portón, lo vi en la calle en Saint-Etienne y era un portón verde oscuro, entonces lo que hice fue imitar un poco mi souvenir, mi recuerdo de ese verde y como no es un trabajo de pintura, propiamente dicho, yo compro los colores en el mercado y ese es el color que pongo, por ejemplo en este, no hay ninguna mezcla ni nada, entonces el color verde oscuro es aplicado en toda la superficie con gouache, es un gouache y es una pintura que me permite tener un, es bastante plano, bastante uniforme y es muy mate, entonces esa superficie me permite dibujar después con muchísimas tonalidades, pues con el mismo, es monocromo pues, el mismo color, el crayón metálico que puse por encima para hacerlos, reproducir los balones y todo eso, pero siempre utilizo el gouache porque es una pintura bastante mate y bastante áspera pues y me permite hacer, trabajar como si trabajara con el papel pues, entonces esa es un poco la premisa de todos los dibujos, de toda esta serie, luego con los dibujos en blanco y negro sobre papel. Gracias por ver el video.